Este viernes ¿Por qué no me das la llave del carro y yo me quedo ahí? Así como hacemos siempre cada vez que me aburro Ya todo está listo Yo sé que lo que va a hacer no está bien ante la ley Pero es lo justo ¿Vamos? ¿Me acompañas? ¿Cuál será el desenlace? ¿Te gustaría venirte con nosotros a dar un paseo? Me llevó a cerroba a mi hija Mis tres marías Viernes a las 9 y 30 de la noche En América María, María, María Fuego que quema, que ilumina Con una mirada me dominas Siempre serás la dueña de mi vida María, María, María